Carlos, hubo agenda importante la semana pasada, sobre todo el viernes, que, bueno, volvió el gobernador Osvaldo Jaldo, vino también el jefe de gabinete Juan Manzur, anuncios importantes de obras con el Enosa para la provincia de Tucumán y también ampliación de viviendas. Hay temas interesantes para analizar entre los que está dejando la política para la provincia. Intendente, ¿cómo analiza toda esta actividad que han llevado a cabo el viernes? Primero, en cuanto a las obras de Enosa, en cuanto a la vivienda, es algo importantísimo, desdoblándolo en cuanto a lo que es la firma de convenio de Enosa, más allá de las excavaciones de pozos y de algunas situaciones que se han ido de forma puntual para las comunidades, hay mucho del presupuesto que va a llegar en meses. Yo calculo la información que tenemos en los próximos 60 días, ya en la firma de convenio, es una importante inversión que va a superar los 4.000 millones de pesos aproximadamente para el interior de la provincia de Tucumán, siguiendo las mismas características que lo que se dio en San Miguel de Tucumán y la capital en estos años, más allá de la discusión que quiso dar el Ejecutivo Municipal Capitalino, nosotros estamos predispuestos a decidir y trabajar en forma conjunta con la Sociedad de Agua de Tucumán para llevar solución de fondo. En el caso de las calitas, un ambicioso plan de secado de las arterias del municipio, en virtud ya de lo que debe realizarse por la falta de inversión de hace muchísimo tiempo, hoy el Gobierno Nacional ha tenido una mirada para la producción de secado y la excavación de nuevos pozos de agua, que ya estamos trabajando en forma conjunta con la Sociedad de Agua de Tucumán, sumado a la inversión que está haciendo el municipio con fondos propios, en el cual la semana que viene se estará poniendo en funcionamiento el primer pozo de agua con fondos municipales, y se entiende que en los próximos 15 días el segundo pozo de agua también va a ser, sobre todo pensado en Villanero Moreno, acompañando esta inversión. En cuanto a lo que es infraestructura de vivienda, estamos acompañando las políticas provinciales y nacionales, al respecto se han hecho algunos cambios en las modificaciones, y más que modificaciones, aclaratorias, en lo que implica las ordenanzas de uso del suelo para preparar la llegada de inversiones de este estilo, de lo que hablamos de vivienda, que es la gran formadora y tiene un gran impulso en lo que implica la generación de puestos de trabajo genuino, y de esa manera la reactivación de la economía local y regional, porque la vivienda es la principal motorizadora de la industria, es que más motoriza a través de la demanda de insumos todo lo que es la parte de la metalmecánica, industria, y formadora de mangos de obra. Por lo tanto, es un ambicioso anuncio y vamos a acompañar en el municipio de Las Palitas este tipo de políticas que redundan en beneficio directo para aquel que reciba la obra, pero también en forma directa para la generación de puestos de trabajo, a lo cual ya venimos con conversaciones con la UOCRA para que de los puestos que se generen a partir de esta inversión sean personas o vecinos de nuestra comunidad aquellos que se inviertan en Las Palitas. Y es más, como anuncio en minutos más, estamos en una reunión con la parte técnica para adentrarnos en otros proyectos que ya están a punto de culminarse, prácticamente ya uno de los tres proyectos de los que son varios populares, que son mejoramientos de hábitat, tanto para el Valle de San Lorenzo, que ya se está adjudicando la obra para empezar una obra de iluminación con un impacto de cerca de 40 millones de pesos aproximadamente para el Valle de San Lorenzo y Villamaneo Moreno, y estamos esperando el desembolso o la firma del convenio para el propio Sánchez, Villamaneo Moreno también, que ya indicaría una inversión que supera 260 millones de pesos. Sumado a lo que es Virgen del Valle, que en eso se va a circunclar principalmente la reunión que en minutos más voy a tener con los técnicos del área del municipio, en concordancia con los técnicos, ya para llevar el informe a los técnicos nacionales. Por lo tanto, creo que es un momento ideal para la reactivación que se está procurando de la nación, trabajando en forma conjunta, nación, provincia, municipio. Y respecto a la reunión del día viernes, a la noche, el peronismo, el oficialismo se ha mostrado unido, todos los autoridades municipales de los 15 municipios que respondemos directamente a lo que es el oficialismo provincial y nacional. Hemos mostrado, hemos dado una imagen de unidades, las cuales podemos tener algunos matices, pero nada está por sobre la unión y realmente se ha debido una reunión social en los cuales se tocaron algunos temas, pero principalmente temas de agenda de los municipios relacionados a las preocupaciones de lo que implica las necesidades de nuestros vecinos, pero siempre hablando desde la unidad de lo que es el peronismo y el oficialismo provincial, a través de hoy de la gobernación de Osvaldo Caldo, quien está expresiéndola, pero también con la arquitectura del gabinete nacional con Juan Manzur, en ese sentido de trabajar en conjunto, nación, provincia y municipio, pensando principalmente en soluciones a las problemáticas de los vecinos de cada uno de nuestras comunidades. Intendente, no es casual una reunión donde, como usted lo dice, y lo manifestaron varios dirigentes, mostrar un peronismo unido, por lo menos en la provincia de Tucumán, en momentos donde hay cierta división del frente de todos, del peronismo a nivel nacional, que ya viene en realidad desde las PASO el año pasado, que tuvo su correlato en la provincia, pero que bueno, hoy por lo menos la provincia de Tucumán muestra un panorama diferente, si se quiere, al que se está muestrando entre el presidente y la vicepresidenta. Aquellos momentos de tensiones propios internos acá en la provincia de Tucumán, más allá de que todavía hay diferencias, y siempre las habrá seguramente, ¿se han superado hoy y se puede pensar de un camino al 2023 sin esta diferencia, sin estos enfrentamientos puertas adentro del peronismo acá en la provincia? Yo doy por sentado que en esta etapa de lo que es la gestión se va a mostrar un peronismo totalmente unido, transversal, digamos, teniendo siempre el tema de la agenda, porque lo que es cuando empezamos a hablar de las problemáticas, de las situaciones de nuestros vecinos, y eso procura dejar un poco los vehículos personales en virtud del trabajo en forma colectiva. Yo entiendo que habrá que saber esperar solamente el manejo de alguna impaciencia de algunos dirigentes, pero en su gran mayoría vamos a estar pensados y abocados a la gestión, más que pensar en el tiempo de la política electoral, si bien no podemos negarlo, el reloj va acercándonos el día a día y nos va llevando ya a lo que es el 2023, donde se van a elegir todos los espacios de la provincia, desde concejales, delegados comunales, legisladores, intendentes, gobernadores, ¿no es cierto? Gobernador se va a elegir, debemos ser coincidente que el peronismo se va a mostrar unido y las tomas de decisiones definitivas seguramente serán el año que viene, hablando de febrero, marzo, donde se empiece ya a definir quiénes son los nombres que van a ocupar los diferentes cargos y que van a ser fruto del trabajo. Yo en esto siempre preguno a nosotros que tenemos en políticas generales dos grandes formas de pretender llegar a un cargo que se lo puede ver en algunos lugares del oficialismo, como sobre todo hoy en el momento de la oposición también se lo ve muy claro, que son los fenómenos de autopopopulación, que ya lo hemos vivido, en donde aquel dirigente que quiere ser, se autoproclama, quiero ser candidato a determinado cargo, o aquellos que van generándose por la propia gestión y por la propia sintonía o trabajo en forma conjunta con la ciudadanía. Estos son dos fenómenos que son válidos, pero es lo que pudo haber ido pasando en algunas facciones y sigue ocurriendo. Uno ve, quizá el oficialismo está hoy más ordenado que la oposición, pero cuando uno observa la oposición ve claramente este fenómeno de lo que estoy hablando, donde antes de dar propuestas dicen, yo voy a ser candidato a tal, o ya empezamos a ver candidaturas, cuando no se habla de mi cicla de proyectos. Nosotros claramente estamos en un proyecto político en donde se va a poner mucho énfasis en esta etapa, en la actual, en lo que es la reactivación del empleo, la reactivación de la industria, que son los grandes motorizadores, digamos, de la economía regional, y de esa manera lograr solucionar en gran medida las problemáticas actuales que tienen nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, entre otras, ¿no es cierto?, son detalles que podemos empezar a hablar de un plan de gobierno o de una forma de administración. Hoy veo las cuentas provinciales equilibradas, de tal manera que las tenemos nosotros como municipio, porque nosotros estamos por el pacto social, por lo tanto vemos lo que es la incidencia de la coparticipación y esa reactivación de cerca de siete puntos en economía nacional, lo vemos reflejado en nuestra economía administrativa local, hablando de la decisión del municipio y de la provincia, por lo tanto vemos que va a haber inversiones tanto con fondos nacionales como con fondos provinciales, y en esa virtud, volviendo a la situación de la política, creo que va a haber tranquilidad y luego se va a definir el año que viene a quienes van a ser los hombres y las mujeres que van a ocupar, o que van a pretender ocupar determinados cargos, que finalmente quien decide es el vecino o el ciudadano de cada uno de los municipios, de cada una de las provincias. Bien, Intendente, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias Martín y a todo el equipo de la Valle, muchas gracias Comisión. Tenga un buen día. Hablamos con el Intendente de Astalitas, con Carlos Najar.